¿Qué onda la conde? Soy el dinosaurio de Danolino y quiero que le den like a este video ya Bueno voy a parar con la emoción porque ya me vuelvo locardo En el momento que están viendo este video yo estoy ahora mismo en la descripción en directo tratando de subir a Diamante 1 En esta partida sigo siendo platino, o sea y me quedan videos por subir todavía donde soy platino que tengo preparados Pero estoy en directo en la descripción en la primera linea tratando de llegar a Diamante No se si llegue, no se si me frustre y cuando entre estoy jugando a otro juego No lo se porque puede pasar cualquier cosa pero yo simplemente lo aviso También me pueden seguir en Instagram, Instagram Donde ahí subo fotos pelado y helado Y también pueden reventar a muerte el botón de suscribirse y activar la campanita para que se enteren de cuando subo los videos y les sigue la notificazao Ahora si me dejo de spam, les dejo con este video donde conseguí una scar Pero antes les voy a dejar un clip, les voy a dejar un clip donde me enojé bastante Donde ya es que cada vez que estás subiendo el rango y cuando cada vez te vas a rango más alto Más te cuesta porque la gente más campea No se una idea, me han matado gente heroica Y es re camper boludo Que yo te digo bueno, si campeas al final de la partida No pasa nada bebeto, campeas al final de la partida porque es normal Porque hay que campear, hay que aguantar la zona Pero al principio de la partida no me la campees bebé Y me pasó esto, otra N-94 viejo Jate de joder con este arma viejo Media pila Gracias por no dispararme el juego del orgete Y gracias por esperarme ¡Como un camper! Pero bueno, hay veces que te tienen días buenos Hay veces que te tienen días malos Hay veces que no pego una, hay veces que la pego todas Hay veces que tengo mala suerte y hay veces que tengo buena suerte Puede pasar mil cosas Pero nada gente, los dejo con el video Disfruten Ah, esta es la SCAR No amigo, debe pegar una banda esto Daño y puntería Esta, la verde es clave No esta, daño y velocidad de disparo A ver, vamos a rolear a la ruleta ¿Qué me dio? No, le di sin querer Estoy de ruta amigos Le di sin querer y me salió de NASCAR ¡Ah, necesito tres! Si consigo esto ¿Me da para siempre la SCAR? Me lo voy a dar, lo voy a dar, lo voy a dar siempre ¿Y cuál es la mejor SCAR? A ver, todo lo que está O esta o esta Una de estas dos tiene que ser la mejor SCAR del juego Lo que voy a hacer Es tratar de ganarme la mejor SCAR del juego Y cuando me gane la mejor SCAR del juego Busco partida, ¿ok? Vamos a darle a la incubadora de ruta ¡Pumba! No me des fotos del ojete Bien, 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 bien Bueno, bueno, está bien Está bien, vale bastante caro ¡Bien! Bien, bien, bien Bien Tengo muchos diamantes Todavía me falta Bueno, bueno El de pet te lo acepto Porque cuando tenga que le beliar al panda Me va a costar un huevo ¡No me des dos stickers de mierda! ¡No! Esa me cagó Esa me dolió en el pecho Que lo sepas ¡No me des dos fotos! ¿No, mis? Si no consigo, aunque sea una de las dos En este intento, me voy a frustrar Sticker del ojete Sticker del ojete Foto del ojete ¡Qué mierda de caja! ¡Eh, no! ¡Esa me recagó! ¡Esa se frenó a lo último y me recagó! Simón, necesito cinco piedras evolutivas ¡Re complicado, amigo! Voy a tener que pegar más 50 de daño Porque es increíble ¡Bien! Bueno, bueno Una caja más afable Bastante más afable No, no Otra vez me hice lo mismo ¡Bien! Tengo las tres Bien Tengo las tres Tengo las tres Me quedan dos piedras evolutivas Si no me equivoco No te podés frenar en el medio ¡No te podés frenar en el medio! Vamos, bro ¡Bien! No, lo frené Ok, piedra evolutiva Perfecto Creo que me queda Vamos, vamos Por favor Otra piedra evolutiva Solamente te pido eso Dale, bro Vos podés Yo te confío No ¡Sí! No, otra vez lo bloqueé Me queda un solo tiro Dame piedra evolutiva Dame piedra evolutiva Por favor Así no tengo que gastar diamantes Vamos, vamos Por favor Por favor ¡Sí! ¡Estoy en luta! ¡Sí! No tengo que cargar más diamantes Creo que yo tengo las car A ver ¡Amigo! Lo cambio por la gris ¡Tou! Equipo rápido Lo tengo, amigos Tengo las mejores cargas de juego, creo ¡Tou! Mírenla, está ahí La tengo en mis manos La estoy gozando ¿Por qué no me cambia bien el arma, viejo? Estoy apretando la p*** MP40 Cambia de arma La rec*** la tuya Y sí Resulta que me frustré muchísimo Y me fui a jugar al counter Una partida competitiva La gané a la primera Literalmente Y después volví a Free Fire A querer buscar esa partida Que me faltaba Que estaba pendiente Así que los dejo Con esa partida Me pegué en la gorra A ver Modo clasificatoria La scar nueva Iniciar de Rucolini No, tengo color violeta Aborten Aborten Todo el color violeta Rápido Soy más rápido Para cambiar los colores De la levitación Que Tutankamón A ver Casita No me falles Por favor Que estoy con Ayato Ayato es como Renombre de Naruto ¿No? Duro Como nombre de ninja Dale casa Ponete la 10 No, en el 94 No es lo que buscaba Casita hermosa Pero Pero está bien No te voy a decir nada Porque por lo menos Me diste un arma Ay no Una ballesta No, Bebeto ¿Quién quiere una ballesta En su vida? Nadie Let's go Let's go to the party rack Let's go to the party rack El problema Es que no tengo arma De corta distancia Y me van a matar Pero no importa Porque soy pro Y puedo matar Sin arma a corta distancia Ya lo verás Ya lo verás Y me dan un arma De larga distancia Porque ya lo verás Porque ya lo verás Porque ya lo verás Ay, ese tiro en la cabeza No se lo esperaba nadie, ¿no? Yo Yo menos Si te soy sincero Ni yo me lo esperaba Oh, epic Arrata Quiero morir Ay Se murió Oh Se murió Cúrate primero Antes de agarrar arma Cúrate, cúrate, cúrate Ay, 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 ay Ay, ay, ay Comienzo de rucolini Comienzo de rucolini Dame, por favor Un arma de corta distancia Bebeto Bebeto, acá no hay arma Corta distancia en este mundo Bebeto Ay Ay Gracias Gracias Una katana Me encontré una katana Me encantan las katanas ¿Se lo había dicho? ¿O no se lo había dicho? Me encantan las katanas, chicos Vamos a currarnos de vuelta No vaya a ser que cunda el cúnico Ay, no tengo más jubutiquines Ah, sí, tengo, tengo, tengo Es que no puedo ver Porque está mal puesto el coso de arriba Tengo cinco, bro Che, se juntó toda la mazmorra del server acá, ¿no? Después se juntó todo La brutalidad Y la festialidad Y el festín Y tu madre Y tu padre Tipo, estaba toda la familia Me voy a quedar acá, ¿ok? Hasta que se pase la danger zone Porque no vais a hacer cosa Que tenga mala suerte Y me mate la danger zone Es que tengo que esperar la zona, gente Y yo iría para acá abajo Lo que pasa es que tendría que bajar la montaña Y eso sería lo peor Entonces prefiero esperar acá Donde no cunde el cúnico ¿Qué onda, bro? No se cega este No tiene scar Tiene una grusa A ver, me voy a quedar con la grusa Admitan que ahí estuve más rápido con la pared Admitan los bebetos Ay, amigos Tengo el culo cerrado Ahí quedan dos Ay, amigos El problema es que ahora voy a correr por agua Súper difícil correr por agua, amigos Ay, amigos Corre más rápido Ay, chato Toyota Amigos Tengo el culo que me tiembla Amigos Amigos Ni siquiera pude usar la nueva scar Pero aunque sea ganarla Con Ayato Con Toyota Pared, 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 pared Estoy recordando a mí mismo Que tengo que usar la pared, ¿ok? Este es bueno Tiene muchas granadas Es buenísimo ¡A tu casa! ¡No! ¡No! ¡A la primera después de volver del counter! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dios! ¡Platino Truss! Y encima ganamos la nueva scar, boludo Solamente que no me tocó en todas las partidas una maldita scar Para poder usarla Estoy feliz